otro color, pero yo tengo la obligación de ser objetivo y tengo que analizar el equipo, obviamente, en el todo, pero también en forma individual. Giraldo lo viene haciendo de muy buena manera y yo creo que lo viene haciendo, que es lo más importante, cada vez mejor, se está acostumbrando al puesto y hoy jugó un excelente partido, al igual que todo el equipo. Buenas noches, profesor. Jorge Puerto Ladino para Zona Libre de Humor Radio. José Sand, no anota, pero entró muy bien en el circuito de juego. ¿Le deja preocupado que él aún no anote o está en el proceso que usted espera dentro de su equipo? Gracias. No, no analizo de esa manera las actuaciones de mis jugadores. O sea, aquí lo más importante es el equipo. Pepe jugó un excelente partido para el equipo, buscó por todos lados, se movió por todos lados, buscó, aguantó, produjo faltas. Y claro, vino con una patente muy elevada, goleador de la Libertadores, y mucha gente piensa que porque contratamos a San ya tenemos todo resuelto y acá el que resuelve las cosas es el equipo, no es él. Yo creo que en la medida que nosotros juguemos bien y encontremos situaciones de gol, lleguemos a situación de gol, él va a tener posibilidades de meterla. Hoy estuvo muy cerca, en una pelota cruzada de convertir, pero no, a mí no me preocupa. A mí me preocupa que él juegue bien y fundamentalmente que el equipo juegue bien. Si el equipo juega bien, está todo bien. Profe, buenas noches. Daniel Ospina, de Deporte en Total. Estamos en directo a esta hora. Yo le quiero preguntar futbolísticamente, el Cali, ¿qué sensaciones le dejó el día de hoy? ¿El día de hoy? En el partido de hoy. Me dejó no solamente buenas sensaciones, sino que en el análisis general al momento de terminar el partido, que nunca es igual que analizar fríamente las cosas, pero una actuación como la de hoy, lo primero que analizo en el equipo es la propuesta futbolística. Porque ustedes saben que yo soy muy sincero, no digo una cosa por la otra. La propuesta futbolística de los partidos anteriores no existió. O sea, a mí no me dejó para nada conforme ni mucho menos los resultados. Pero hoy sí, fue un equipo que presionó, que salió a proponer absolutamente en el partido. No dejamos jugar al rival. Y tomamos la iniciativa y atacamos permanentemente. En el primer tiempo tuvimos 6 situaciones de gol, convertimos 2. Y en el segundo tiempo me gustó porque tampoco bajó el ritmo. O sea, no nos quedamos con ese 2 a 0 para ver qué pasaba. Salimos a proponer. En el segundo tiempo tuvimos 4 situaciones de gol. Convertimos 4 goles, 3 pelotas en los palos. Yo creo que la eficacia fue muy buena. Estuvimos muy cerca de que fuera una goleada. Sin embargo, en el partido contra Envigado tuvimos 8 situaciones de gol que fueron bastante parecidas. Digamos, no tan claras como la de hoy, pero en un número parecido. Y no pudimos convertir ningún gol. Hoy sí fuimos efectivos. Profesor, buenas noches. Carlos Zapata de RCN Radio. Primero, felicitaciones por el buen partido que hace su equipo hoy, porque hoy ha demostrado que ese es el Cali que todos queremos ver. Mi pregunta va, profe, por el jugador David Calicedo, el chico. ¿De qué lo llenó a usted? Porque si yo le pregunto por lo de hoy, pues todos vimos que es un excelente jugador. Pero antes de ser colocado por usted, porque usted es el que le da el voto de confianza al jugador, ¿de qué lo llenó el jugador para que tuviera ese respaldo que hoy tiene con usted en Deportivo Cali? Gracias, profe. Bueno, el puesto sí lo ganó él. Yo cuando voy a poner un jugador en el equipo titular no le miro la cédula, no le pregunto quién lo representa, ni le miro el currículum. Yo observo rendimientos. Conmigo juegan, trato de ser justo, muchas veces no lo soy, pero creo que es una de las cuestiones que tiene que manejar un entrenador, ser justo. Este chico se ganó el puesto por un mérito propio. Entonces, si tiene 17 años y un futuro enorme, mucho mejor todavía. Aquí juega el que juega mejor. Yo para mí en ese puesto no hay ningún jugador en el plantel que juega mejor que él. Y le di la titularidad y lo respaldamos todos. Aún sabiendo y por obligación, a través de saber, una situación que ustedes la deben de conocer, una tragedia familiar que tuvo. Y vino de su pueblo y vino a entrenar. Y entrena y juega y juega lo que ustedes ven. Entonces, ¿por qué no lo voy a poner? Porque tiene 17 años. Yo no le miro la cédula. Cuando un jugador tiene clase, juega. Y este chico demostró que la tiene. Profe Peluso, muy buenas noches. Ustedes los técnicos son dados a ir evaluando partido tras partido. De lo que el Cali empezó con usted ese torneo de la capital de la República, a lo que lleva de las fechas, ¿en qué ha mejorado usted considera el equipo y en qué debe mejorar? Bueno, en realidad, el excelente partido que jugó el equipo hoy es único. Es un partido solamente. Porque nosotros hace tres días perdimos y jugamos muy mal. Pero siempre con la esperanza de que el equipo juegue lo que tiene que jugar. Hoy el equipo juegue lo que es capaz de jugar. Ustedes que lo conocen a lo mejor mejor que yo a este plantel, saben que este equipo es capaz de jugar como juego hoy. El tema es que no arrancaba y no jugaba. Bueno, esa es tarea mía. En algo estoy fallando que el equipo no funciona. Pero, yo sin dar nombres, evidentemente que la inclusión de algunos futbolistas por características, fundamentalmente, nos dieron otras posibilidades. O sea, lo de Mosquera por izquierda, que yo desde que nos interesamos en ese jugador, no es que quiera resaltar solamente a Mosquera, pero les voy a dar este ejemplo. Y además para que lo analicen, por lo menos así lo veo yo. Siempre pensé en una doble función por la banda izquierda con Angulo. Dos zurdos que juegan bien, que saben jugar al fútbol, y que en esa banda pueden perfectamente trabajar en defensa y trabajar en ataque. Cosa que nosotros por el lado izquierdo no lo habíamos tenido desde que comenzamos. Esa es la verdad. El juego nuestro era solamente por derecha, por izquierda no teníamos juego. Hoy tuvimos juego por derecha y por izquierda. Y cuando un equipo te amplía al frente del ataque, desde Deiber Caicedo en la punta derecha hasta Mosquera en la punta izquierda, y te ataca, es difícil marcar un equipo que juega en 70 metros de ancho, ¿verdad? Entonces yo creo que ese fue uno de los factores por los cuales el equipo jugó mejor hoy en ataque. Profe, buenas noches. Yair Abonía de Colmundo. A partir de hoy, profe, por acá, acá estamos de frente, Mar, profe. A partir de hoy, ¿cómo mantener esa regularidad del equipo en su comportamiento, entre línea y línea, en esa producción, en la parte futbolística? ¿Y dónde le ha llenado más Johan el Lucumí, como lateral izquierdo o como saquero central? Bueno, la tarea va a ser muy difícil. O sea, mantener el rendimiento que tuvo el equipo hoy va a ser difícil. Yo no lo prometo ni me entusiasmo que los partidos sean como el de hoy. Fue un partido puntual, el equipo jugó bien, el rival nos dio algunas facilidades. Tuvimos todo, se marcó bien, tuvo mucha dinámica el equipo, no dejó jugar en ningún momento al equipo rival y lo atacamos por todos lados. Ese es el ideal. Ahora, ¿de ahí a mantenerlo? Bueno, ese es el desafío nuestro, porque hasta ahora veníamos jugando muy mal. Y yo siempre lo he reconocido y es responsabilidad absolutamente mía. Pero hoy, el equipo jugó bien, vamos a tratar de mantener eso. Y en cuanto a lo del Lucumí, nosotros lo pusimos ahí buscando una solución defensiva en el lateral izquierdo, pero evidentemente que él es más saquero central que lateral. Puede dar una mano, hablando en criollo para que se entienda, en el lateral, pero su puesto es saquero central. Profe, buenas noches. Vivian Murcia, de WinSports. Definitivamente hoy, después de ese partido, nuevamente se ratifica que el fútbol pasa por los jugadores. Rendimientos individuales se elevaron hoy y por eso el resultado, esa demostración de fútbol que estábamos esperando del equipo deportivo Cali. Pero hubo un aspecto que me llamó poderosamente la atención y fue la movilidad y la libertad que tuvo Nicolás Benedetti hoy. No como ese falso nueve detrás de Pepe San, más estático, como normalmente lo estaba haciendo, sino que hoy, alternando la posición con David Caicedo, fue un aspecto táctico que realmente le dio mucho resultado al equipo. ¿De dónde nace la idea y si le gustó precisamente esa alternativa por parte de los jugadores para que le dieran más juego al equipo? Bueno, en el análisis que hemos hecho, entre otras cosas, a mí me daba la impresión, y Nicolás coincidió conmigo, en que él estaba jugando muy arriba por no dejar solo a Pepe San. Y el problema no es dejar solo a Pepe San. Yo le digo, dejalo solo a Pepe San. Si Pepe San juega solo allá arriba, el problema no es de él, ni de nosotros. Nosotros tenemos que elaborar juego para que le llegue donde le tiene que llegar, que es en el área. A mí no me preocupa que vos juegues junto con Pepe San. A mí lo que me preocupa es que el equipo tenga hiladas las jugadas, que tenga coordinaciones ofensivas. O sea, vení atrás, buscála con Valanta, buscála por todos lados, y después si te da para juntarte, no te preocupes, porque ahora tenemos juego por las bandas también. Y bueno, y al final, jugando, jugando, apareció hasta su gol, que no sé, pero me animaría a decir que es capaz que es el mejor gol del campeonato, en lo que va al campeonato, el gol de Nicolás Benedetti. Entonces, llegó al gol, hizo jugar a sus compañeros, tuvo una gran actuación. Yo me alegro por él, porque es un talento, es un chico que se lo merece, además. Estaba como todos, muy preocupado, muy amargado, porque las cosas no salían. Pero bueno, hoy salieron, hoy tenemos esperanza de que haya arrancado el Deportivo Cali de esta temporada. Profesor, buenas noches. Héctor Fabio Torres, de Mágica Radio, Multicanal Televisión. De antemano, felicitarle por esta victoria que, como se dice en el argot, cae como al dillo al dedo. Profesor, ¿qué pretendió usted en el sistema táctico del equipo con la entrada de Andrés Pérez? ¿De quién? En el sistema táctico con la entrada de Andrés Pérez. En el sistema táctico no tuve aspiración ninguna. El cambio de Andrés Pérez fue un cambio posicional, jugador por jugador, sin tocar nada, porque Abel Aguilar estaba con tarjeta amarilla y en la última jugada del primer tiempo hizo una falta que a mí me pareció, a mí me pareció que el árbitro se iba a meter la mano en el bolsillo. Y si se metía la mano en el bolsillo era tarjeta roja. Entonces no estábamos en condiciones de arriesgar nada de que nos expulsen un jugador y quedar con 10. Era el único jugador con tarjeta amarilla que teníamos, así que decidí cambiarlo porque Andrés por Abel son jugadores diferentes, pero no varía el sistema y por el contrario a lo mejor nos dio un poco de mayor solidez en defensa cuando estábamos ganando 2 a 0. O sea que se debió a eso y nada más, a la tarjeta amarilla de Abel. Profesor, buenas noches. Rodrigo Campos de Espectaculares del Deporte. Cuatro goles de cuatro canteranos. Usted ha hablado de esa cantera del Deportivo Cali. ¿Ahí está el secreto de esa recuperación del Deportivo Cali? ¿Jugar con esa cantera y terminar jugando con esa cantera? No, mire, yo cuando le dije que no le miro la cédula a un jugador para ponerlo, no le miro quién es el que lo representa para ponerlo, no le miro qué nacionalidad tiene para poner un jugador, ni tampoco si es de la cantera o vino de Australia. Para mí los jugadores que yo tengo en el plantel son todos iguales, y los mido absolutamente a todos iguales. Ese dato que usted me da, lo observo ahora, no lo tomé en cuenta, bienvenido sea. Lo que sí yo tengo la obligación, y creo que un técnico de Deportivo Cali, cualquiera sea, tiene la obligación de entender la filosofía de la institución. Esta institución, una de las cosas básicas que tiene son las divisiones juveniles, porque si no saca jugadores y no vende, Deportivo Cali no puede subsistir por todo esto, por este estadio que tiene, por la sede de Panze, por la sede de Gorayev que tiene. Entonces, como es un club de determinadas características, un club modelo, no solamente en Colombia, sino que en Sudamérica, hay que tomar en cuenta eso porque si no, no puede subsistir, la cadena se rompe. Entonces los jugadores del club, pero bueno, si están y juegan, los pongo, el que juega mejor, juega conmigo. Profesor, muy amable, muy gentil por su participación en esta conferencia de prensa. Gracias. 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 Gracias.